señor cálmese que le pasa pero es que ese barco se va a hundir ese barco se va a hundir señor por favor cálmese esto es un cine y esa película es el titani promoción solo para hondureños por la compra de dos pantalones blue jean le vamos a regalar un negrito de tela por la compra de dos pantalones blue jean le vamos a regalar un negrito de tela un grupo de ovejas en mongolia camina en círculos hace 12 días las personas están sorprendidas y asustadas por este comportamiento pero no es la primera vez también han visto renos que han hecho lo mismo aquí conseguimos una de las ovejas oveja usted porque está caminando en círculo junto a sus compañeras bueno quiero decirle a toda la población mundial que a ustedes que les importa en mi boda va a haber un receso de 30 minutos para que la gente vaya a comer y atraer tragos y cervezas y si le echas quesito 6 pesos señor y si le echas chile bueno ya serían 7 pesos señor ah ya y si le echas mayonesa bueno 8 pesos señor y el palito lo cobran bueno señor eso ya serían 500 pesos más la habitación tengan cuidado con esas mujeres que hace tiempo no tienen novio imagínense las ganas de pelear que deben tener señora orca usted está afectada por la situación económica no porque dios dijo yo aprieto pero no a orca buenas tardes señor buenas tardes señor yo venía a pedirle la mano de su hija tú vienes a pedir la mano de mi hija y cuánto ganas al mes bueno señor yo gano 800 pesos 800 pesos eso no alcanza ni para el papel de baño de mi hija está bien señor qué te dijo mi papá que tú vas mucho al baño creo que me acaba de picar una serpiente bebé y cómo sabes que es una serpiente bebé porque tiene una maraca en la cola ¡Ja, ja, 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 ja!